Honor a quien honor merece, es por eso que le escribo a mi madre Y no lo hago haciendo alardes diciendo que soy el mejor Lo hago de corazón y despertando conciencia por delante Una madre siempre es buena, no importa cual sea su rango Aunque ruede por el fango y esté de maldades llenas Eso lo aprendí yo de ella, de tiempo me lo llevaba enseñando Y yo lo sigo pregonando pa' que su enseñanza no muera Mi madre se encuentra en el cielo, papá Dios me la llevó No digo que me la quitó, pues le tengo un gran respeto Y aunque no soy un maestro, mi madre me está observando Y a la misma vez ayudando a decirle a la humanidad Que todo el que tenga viva a su mamá siempre la esté cuidando Cuidando, cuidando ¿Cuál? ¿Otra vez? Vamos a meterle Yo no sé por qué tú me celas de ella Si dices que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Y tanto tú confías en ella pa' que me velas Yo no sé por qué tú me celas de ella Si dices que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Y tanto tú confías en ella pa' que me velas Todos los días me vienes con algo nuevo Como siempre con el mismo te dijeron Que con una rubia en la disco me vieron En puerto en la pista bailando reguetón Mami te lo juro, ese no era yo Pregúntale a Jibla que él andaba conmigo Por lo que yo tiré la mía no me cayó Y pa' acabar de compítale ya no soporta el negro Yo voy a averiguar quién fue la que dijo No trates de taparla ya yo me imagino Anoche con tu amiga hablaba por teléfono Y me imagino que el tema principal ese era yo Mami te lo juro que Que si por tu amiga afuera Ella en mi brazo estuviera Me verá yo sé que me desea Nena, te habla mal de mi pa' ver como tú me peleas Y si por tu amiga afuera Nena, en mi brazo estuviera Me verá yo sé que me desea Nena, te habla mal de mi pa' ver como tú me peleas Me la cuento en la disco y me nebulea Me hago loco en el picheo, no quiero problema Me paso por el lado y la cosa está mirada Y que tú quieres que yo haga Si ella es la que me yatea No le da mi número y ella se lo sabe Si te oyera lo que me dejan los mensajes Que ella se conforma cuando va a visitarte Mirarme, desearme aunque no pueda probarme Yo no sé por qué tú me celaste Y así dices que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Si tanto tú confías en ella pa' que me vela Yo no sé por qué tú me celaste Y así dices que ella es tu mejor amiga Y entonces por qué tú a mí me peleas Si tanto tú confías en ella Y si por tu amiga afuera Ella en mi brazo estuviera Me verá yo sé que me desea Nena, te habla mal de mi pa' ver como tú me peleas Y así dices que esta amiga afuera Ella en mi brazo estuviera Me vela yo sé que me desea Nena, te habla mal de mi pa' ver como tú me peleas Ni en la, ni en la Endespertando el conciencial Con el pasado yo haciendo la diferencia Por lo menos Pa' que tú veas Pa' que tú veas Y así dices Ya ciegvelалы Ciegvela Cygvela Cygvela Y así dices Dj bukha On the Mix Coming soon Dj Boyo En los motherfucking beats DJ Joe Gabilán despertando conciencia Columen 2 Pase Muéleme pre, 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 pretty girl Muéleme pre, muéleme toda la noche Muéleme mami Muéleme pre, 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 pretty girl Muéleme toda la noche Muéleme mami Muéleme pre, pretty girl Quiero decir que nunca lo vale Nadie se ha más cuáles Son las mentalidades Del que sirven en nadie Suck in the water Faca los tracos Méteme mítas No son iguales Vi a la tierra y sale el traco Métame pre, 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 pretty girl Muéleme 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 pre, 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 pretty girl Máreme mami chura, quiero que se vea que estás bien dura, mira tu figura, oh, que besosura, parece buena verdura. Máreme pre, máreme toda la noche, máreme a mí, muévete así, pégate así, yo me trae lo que tienes para mí. Máreme pre, 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 pretty girlie, guáreme pre, máreme toda la noche, máreme mami. Máreme pre, 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 pretty girlie, máreme toda la noche, máreme mami. Máreme mami, conga, quiero dejarte como mi conga y besarte un bemba, espero que siga conmigo de lambas y te pongas fresca. La saquasola pares, caiga hasta que amanezca, basta de si me tirando teyes. Máreme pre, 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 pretty girlie, máreme pre, 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 pretty girlie, guáreme toda la noche, máreme mami. Máreme pre, 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 fuerte, máreme toda la noche, máreme mami. Máreme pre, 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 DJ Joe, Don't Jesse, tú ves como es. Cabilando, esperando, conciencia, palomentón Cabilando, esperando, conciencia, palomentón Cabilando, esperando, conciencia, palomentón Cabilando, esperando, conciencia, palomentón Que aquí tú no la vas a montar, vana, pégala, si él suelta y se deja, tócala, yo la busco, no la deje sola, que hay mucho tiburón, igual que tú buscas la acción, y por eso digo pégala, si él suelta y se deja, tócala, yo la busco, no la deje sola, que hay mucho tiburón, igual que yo buscan acción. Llegué tu viejo y ya te piqué alante, no vengas los dios de que tú andas con gente, así que pa' no te luzcas, no, que yo estoy aquí con ella, si yo con cualquiera me pongo los guantes, y no me da miedo que tú seas gigante, te dije que no te luzcas, no, que yo estoy aquí con ella, otra vez, un año después, con paciencia OG Black y Master Joe, en Capilán despertando conciencia, DJ Black. El rey de los milones, junto al DJ Joe, despertando conciencia número 2, más tranquilo esta vez, sigan bailando. Mami, tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca, y me provoca, y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo. Mami, tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca, y me provoca. Mami, tu cuerpo me mata, y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo. Mami, tu cuerpo me mata, y tu cuerpo me mata, y yoSu ahora lo vuelvo, porque te da miedo. Mami, tu cuerpo me mata, y yoаюibo. Y tu cuerpo me mata, tu cuerpo me mata, y os dejo tu cuerpo me mata, y yo, Thema Bear's truth oh! ¿Quién sería de los hombres si las mujeres no tienen un agrico pa' poder janguear? Yo no quiero más pelea, tampoco más piroteo, lo que quiero es pagaqueo Hasta ver el amanecer, ojalos a ver la calle, no quiero que me detalle En la madrugada se le ha matado a nadie, es cual Y que sigue el jangueo, despejando la muria y esa gente de nuevo pa' todavía Que me gusta el bailoteo, el pariseo y el perreo Y que sigue el jangueo, sigan bailando, bailando Mami, tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca Y me provoca y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo Mami, tu cuerpo me mata, me arrebata, tu cuerpo me toca Y me provoca y me provoca y tu cuerpo es, en conclusión, tu cuerpo El rey de los melones, junto al DJ Joe Más tranquilo esta vez, despertando conciencia número 12 Menem, todo su cuerpo al ritmo de reggae, ya le bailé Suelto ayer cantando pa' que to' la gente le empiece a mover Tenen todo su cuerpo al ritmo de reggae y ya le baile Suelto ayer cantando pa' que to' la gente le empiece a mover Lo hice pa' millar, el gamochín está ahí Ahora es el tiempo de bailar Ya están los kilas de reggae sueltos Y problemáticos los que estamos envueltos Digo soy original, con diferentes tracks Ni de copa' las mujeres que son las que requieren Y relatit cual no vale a sé Excelena yo pecando bastante Oh es el momento de moverle, que to' la grey no bailes Oh es el chenay en reggae y en esto No habrá quien me pare Tenen todo su cuerpo al ritmo del reggae y ya le baile Suelto el lleno y cantando Pa' que toda la que le empiece a mover Mené con tu cuerpo al ritmo del reggae Y ale baile Suelto el lleno y cantando Pa' que toda la que le empiece a mover Y en mi estilo es reggae Y aprovecha ya di pena la pista Quiero verte moviendo Sacudiendo tu figura bonita Tu cuerpo me enloquece Y así que aférrate pa' bailar No, el reggaeton violento del genay Y ese que está en el mando Y en mi estilo es reggae Y aprovecha ya di pena la pista Quiero verte moviendo Sacudiendo tu figura bonita Tu cuerpo me enloquece Y así que aférrate pa' bailar No, el reggaeton violento del genay Y despertando pa' tiempo Es el momento de mover Es que toda la que le empiece a mover Y en el reggae Y en esto no habrá quien me pare Oh, oh, es el momento de mover Es que toda la que le va a bailar Oh, oh, es el genay Y en el reggae Y en el toro no habrá quien me pare Menendo todo su cuerpo al ritmo del reggae Ya le baile Suelto el lleno y cantando Pa' que toda la que le empiece a mover Menendo todo su cuerpo al ritmo del reggae Ya le baile Suelto el lleno y cantando Mujer, quiero que muevas Que baile, pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagan en que el alma Mujer, quiero que muevas Que baile, pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagan en que el alma Despiértate, 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 mai Mostrate mi ride, conmigo tonight Despide a tu pai, esa es la que hay Sin pena la ride, de frente o de side Yo te quiero ver, venial Despiértate, mai, mostrate mi ride, conmigo tonight Despide a tu pai, esa es la que hay Sin pena la ride, de frente o de side Yo te quiero ver, venial Ve, tres, negocio, bailar, muerza pa' usted En la casa y a Rafael segunda vez Me dice alcohol y yo que baje y baile Ya con mi trabajo terminé Ve, tres, negocio, bailar Muastero bailar, mueva pa' usted En la casa y a señor segunda vez Me dice alcohol y yo que baje y baile Ya con mi trabajo terminé Terminé Mujer, quiero que muevas Que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagas ni quedar mal Mujer, quiero que muevas Que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagas ni quedar mal Esto es para que tú bailes Que sientas que no hay competencia Búscate, mira a tus amigas Que ando con amigos y moncón de bebidas Esto es para que tú bailes Que sientas que no hay competencia Búscate, mira a tus amigas Que ando con amigos y moncón de bebidas Mujer, quiero que muevas Que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagas ni quedar mal Mujer, quiero que muevas Que baile pero baila sin parar Es mi trabajo hacerlas bailar y sudar Solo baila y no nos hagas ni quedar mal Despertando con ciencia Tu eres de los que brega que no creen guerra Pero con el diablo juegas Pero con el diablo juegas A la larga viene uno que quiere plantar bandera Yo fuck that, here we go ¿Quién eres tú? Yo sé quién eres, cuidao si mueres Llévate camino hacia donde enemigos se esconden Pelándote, pregúntate pendejo ¿Quién eres tú? ¿Con quién vas o si vas solo? Que hay nebulas rodeándote lo sé Intiebla en tus manos, suda tu cuerpo Y el peligro suelto Campea por la calle Por tu calle Tú eres de los que brega que no creen guerra Pero con el diablo juega y te observa A la larga viene uno que quiere plantar bandera Y te cela y lo tuyo si lo vela Estás tratando de poner la paz que si te la arreglas Eso eres los viejos tiempos pendejos Con eso de poner la paz ya no existe hoy en día Sabes que te dan el guira Pero este es lo que tiene en la calle un poder Y directamente tu corillo y se van a toa con el gatillo limpio Que no importa el motivo Ni la fecha ni la hora contigo se van a toa Pero ya sin cojones te tienen la guerra Porque no te has buscado un carajo y te has buscado mis problemas Hacer billete es lo que importa Portizar a otra persona que cuida tu zona Punto de perdona Estás sacando cara en el negocio tuyo Está vendiendo bien el punto Ajá Pero tú en tu casa tranquilo con esa mandajera Ya mismo se te revela Porque todos los corillos siempre sales Un biseto que te falta el respeto y la envidia de ella está creciendo Está guerreando por ti metiendo manos Y tú en tu casa haciéndote de chavo Vas a hacer el mismo cuento de los muchos que se han muerto Por envidia, bochiche, control del punto y el dinero Hablarán de ti como si fueras leyenda Hablarán de ti como si fueras leyenda Que tenía carro y prenda que te llevabas a cualquiera Por más bravo que yo fuera Pero olvido una regla No te confíes de lo tuyo aunque la vaca estén buena Lo tuyo siempre lo vela Por más que se cuido de sus enemigos Pa' que no le diera coño Tú sabes que él le dio Su mano derecha Fuck that Su mano derecha ¿Quién eres tú? Yo sé quién eres Cuidado si mueres Quien vas de camino hacia donde enemigos se esconden Velándote Pregúntate pendejo ¿Quién eres tú? ¿Con quién vas o si vas o no? Que hay nebulas rodeándote los seis Tierra en tus manos, suda tu cuerpo Y el peligro suelto Campea por la calle Por tu calle Un mensaje Despertando tu ciencia Nadie es tu socio en la brega Nadie cuida tu espalda Nadie saca la cara por nadie Nadie se tira a guerra ajena Nadie es tu socio en la brega Nadie cuida tu espalda Nadie saca la cara por nadie Nadie se tira a guerra ajena Nadie hace nada de gratis Yeah Despertando con ciencia Yo, you know how we do Me llama Gaby A mi mansión Para que venga a hacer una canción En Despertando con ciencia Y le digo que no hay complicación Lo que hay es acción Yo, y te dice así Como rey chilebro desacostumbrado Chata, la LQ ha acelerado El indio cariperado Agayao Una capulete vaciao Donde están los que han habrao Y nos han tirao Recógelo ¿Qué le pasó al diablo del rey pini? Y el corillo Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cayeron Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y murieron ¿Qué le pasó al que hablo de rey pini? Y el corillo Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cayeron Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y murieron En el ritmo me meto demasiado adentro Por igual le presento De cura 100% Aguñera de viento Loco de nacimiento Lo que canto y lo que hablo No me arrepiento Escucha mi concierto Tú eres mi fanático El que se picó Ese es mi enemigo Mami de mi castigo Algan de mi castillo Y tu estilo se estuyó Bata, bro, asayo Desde que me jugaron Salieron corriendo Desde el alto mando Mandaron a tiraladón Ellos se arrepentirán O se arrepintieron O metieron un error Que tiran la pirinón O si acaso me dolias Siempre estoy listo Me acuesto a dormir con mi 44 Al que miran le puse Le vuelo el cerebro Yo Y después celebro ¿Qué le pasó al que hablo De rey pini? Y el corillo Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cayeron Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y murieron ¿Qué le pasó? Al que hablo de Gaby Y del corillo Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cicaron Yo Paca, paca El pirin que male las patas Le hagan ale Y busca una fulaca Paca, paca Mi furia desata Te arrebata La lírica que el rom saca Te hagan acá Eres la cara con su vaca Soy Big Papa De aquí yo te hablo Mi gata Carta, pega las tapas Ven acá Te llama tu papas Tiro el raga junto con Rapa Y dice que vacilarán Carta, pega las tapas Ven acá Te llama tu papas Tiro el raga junto con Rapa Y dice que vacilarán Yo Y te dice esta vez ¿Qué le pasó? Al que hablo de Gaby Y el corillo Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cicaron Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y murieron ¿Qué le pasó? Al que hablo de Gaby Y desmantón Cayeron ¿Qué le pasó a mi enemigo? No puede conmigo más Cicaron Ellos querían la guerra Le dimos la guerra Y murieron Desprezando conciencia Tú sabes de papi Murieron 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 Yo Desperdando conciencia Gaby Paca paca Al enemigo Es muy fácil Decir Soy tu amigo Cuando la vida Es radiante y clara Y la prueba de ello Se encuentra Únicamente Cuando tenemos cargas Para sobrellevar Sí La linda Decimos amigo Cuando un sol radiante Nos alumbra Porque cuando los caminos Son blancos Como la nieve Nuestra necesidad De ello es poca Vamos a dejar esa palabra Para cuando estemos Caminando en la oscuridad Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo Porque yo Solo la pago Porque yo la hago solo Por más que vengan Contra a mí todos Por mí se largan A la mierda Y no me importa Quien gane O quien pierda Yo Peleo por mí Doy la vida Por mi persona Sé muy bien Que no perdono A quien traiciona Mal digo aquel Que me traiciona Y lo más seguro La muerte lo desploma Camino calle arriba Calle abajo Dando vueltas Viviendo como quiero Yo en cambio Quien quiere vivir Dentro de lo que hoy Llamo a mi vida Si entra No encontrarás salida Y yo no Perdonaré traiciones Al diablo Sus fucking emociones Yo soy Quien da la cara Por mí Yo soy Quien da feeling Al vi Nadie Me ha dado Lo que tengo yo Más sé Que sobrarán enemigos Quien Quien Bebe de la traición Después que no sea Contra a mí Por mí se van al diablo Yo dormí Llano Quien esté cercano Con su arma en mano Tírese a lo llano De hombre a hombre Mano a mano Un hombre no se hace matando Un hombre se hace peleando Y yo Peleo por mí Pido la vida por mi persona Sé muy bien Que no perdona Quien traiciona Maldigo a aquel Que me traiciona Y lo más seguro La muerte lo desploma Yo no Perdonaré traiciones Al diablo Sus fucking emociones Yo soy Quien da la cara Por mí Yo soy Quien da feeling Al vi Nadie Me ha dado Lo que tengo yo Más sé Que sobrarán enemigos Quien Quien Bebe de la traición Después que no sea Contra a mí Por mí Se van al diablo Yo dormí llano Quien esté cercano Con su arma en mano Tírese a lo llano De hombre a hombre Mano a mano Un hombre no se hace matando Un hombre se hace peleando Y yo Peleo por mí Do la vida por mi persona Sé muy bien Que no perdona Quien traiciona Maldigo a aquel Que me traiciona Y lo más seguro La muerte lo desploma Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo No Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo Como yo Introdúceme en tu propio mundo No importa cuán profundo Y verás como te mato En un segundo Abril y cerrar de un ojo Ese es el tiempo que yo escojo Para quitarte la vida Me antojo Formo parte de tu hipocresía De tu tonta fantasía De querer la fama Que ahora es mía Me tienes loco Con la labia estúpida Que de a poco Mejor estoy si mueren Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo Como yo No Tal vez se vuelven decíos Tal vez el miedo Los entierra Quizás no hay nadie En la tierra Que lo haga como yo Como yo No 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 No No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Socio, ¿verdad le era la pena vivir? A veces pregunto si en verdad existe el paraíso. Y si era estar allí algún día. Me he sentado a analizar lo que yo tengo en mi mente. Y uní otra vez porque la gente apoya lo mío. Le pido Dios mio perdona por faltarte respeto por dinero, por mujeres, por las cosas materiales. Si al final al cabo muero un día de esto Y quien se va a lucrar de mis allegados Y mis compañeros, y los truqueros Y todos los reguleros Tecatos, amigos pocos Y muchos los traicioneros Por eso dejo que el río me traiga aguas nuevas Y con unas pinzas comer lo poquito que pueda Humilde soy, no sos quien por mirarte por encima del hombro Si como quieras chingo, fumo y jodo Yo no soy el único cantante que ha pasado hambre Amarguras, frustraciones que enloquecen a un maleante Caje en vicio con tantas mierdas encima Si suena un tiro es porque mate a la vecina Uno se aborrece de los tantos compromisos Que ni el dinero ni el vicio te saca del hoyo Con placer aquí en el mundo y adiós por bregar En el paraíso déjame soñar, déjame soñar Por las mañanas casi siempre no me siento sobrio Si es obvio que en el estudio no sabes si amaneces A veces pienso en quitarme yo la vida No por angustia sino por conseguir mi alegría No es mentira, socio, socio, estos son los días libres Que uso para escribir toda esta mierdería Llorí caerás por el nombre que tú quieras Solo quisiera que recordaras esto antes que muriera Doña Miriam siempre quiso lo mejor por mí Por eso sufro lo que sufro vieja Por eso estoy así Siempre he soñado por tener la fama Y decirle a mami que estaba bien equivocada Ahora yo soy alguien y me siento que no valgo nada Aunque tenga mil personas que me apoyaran Ni cien mil pesos, ni un carro, ni menos una casa Ni una familia, ni un perro, ni una modelo Se siente bien tener dinero pero piensa en esto Si no lo gastas y te mueres podrás comprar el infierno Cómprasela aquí en el mundo y adiós por bregar En el paraíso déjame soñar, déjame soñar Déjame, 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 Déjame... Gracias por ver el video Tengo un amor que vive en cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión y me lleva volando hacia ti Amor, te extraño cuando te siento lejos de mi Amor, sin ti me mata el dolor, amor yo no soy nada sin ti Ay, siento en mi piel tus manos acariciándome Y busco y no te encuentro, amor porque me encuentro extrañándote Abrázame, siente que el tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor, seré tuyo por la eternidad Tengo un amor que vive en cada espacio de mi Que se apodera de mi pasión y me obliga a soñarte Amándote, amándote, besándote y tú besándome Descubro que estoy sintiendo que quiero volver a amarte otra vez Y vuelvo al rincón de tu piel, besándote y tú besándome Perdidos en nuestra habitación, donde solo mata nuestro amor La vida me enseñó muy pronto La amargura que guarda atrás de sí, la más pequeña alegría Es por eso que he sido siempre a risco y desconfío de la felicidad Pero de ti, de ti mi amor, nunca dudé Guardo dentro de mí y grabado en mi memoria la escena de tu despedida Recuerdo cómo traté de retener las lágrimas Tu silencio me dice que todo ha terminado Has dejado de ser una romántica, por eso no me extrañas ya Largo, largo y pesado ha sido el tiempo sin noticias tuyas Pero como no quiero que esto continúe Prefiero una solución, por dura que sea A esta situación indefluida Solo me resta decirte Amor, aquí estoy Abrázame Siente que el tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Tengo un amor que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión y me obliga a soñarte Amándote Amándote Besándote y tú besándome Descubro que estoy sintiendo que Quiero volver a amarte otra vez Y vuelvo al fin En el rincón de tu piel Besándote y tú besándome Besándote y tú besándome Besándote y tú besándome Perdidos en nuestra habitación Donde solo mata nuestro amor Esta poesía se la quiero dedicar A todas las madres de Puerto Rico Y del mundo entero En especial a la mía Que se encuentra en el cielo Gavilán Despertando conciencia Volumen 2 Tras de la reja sombría Desde mi celda aquí en esta prisión Como ahogándome en una aflicción Que desde mi corazón partía Yo tu hijo un presidiario Te escribo ante estas gruesas lágrimas A ti querida madre Pues el viento es indiscreto Y lleva un triste lamento Y una terrible agonía La que me trajo a mí a la prisión Siendo yo tu hijo Un hombre joven e inocente Que me dejé arrastrar Por el vicio y la perdición Así decía en la expresión Fruto del remordimiento Madre Hoy yo me arrepiento Por todo lo que por mí has llorado Tengo el pecho traspasado De sufrimiento Y no es porque me encuentro preso Sino madre Porque he llorado Pues hombre soy Para jugarme aquí Y en donde quiera la vida Pero para verte a ti herida Soy más frágil que una flor Quizás tú dirás con amor Que yo soy el niño aquel Que se durmía en tus cálidos brazos Escuchando aquella melodía Que todavía llevo grabada en la mente Pero no madre Hoy todo es diferente Hoy solo soy un delincuente Que se hunde en el abismo Por mi loco proceder Yo no supe entender Tus sabios consejos Y hoy sufro Este cruel desconsuelo A punto de enloquecer Madre Que te bendiga el Señor Por ser tan buena y hermosa Y que un jardín de rosa Se extienda a tu alrededor Que nunca te roce el dolor De alguna ilusión perdida Que te sea grata la ida Que vayas de bien en paz Es lo que le pido a Dios Para ti madre querida Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Perdóname madre mía Perdóname madre santa Es que mi pecho no aguanta Tanto dolor Tanta agonía Tanta agonía Perdóname madre santa Tanta agonía Tanta agonía Tanta agonía Tanta agonía Gracias.